Antes de comenzar con el video, es ultra necesario que vean la primera parte para entender el contexto de esta situación. En esta segunda parte, indagaremos mucho más en profundidad en la investigación. A pesar de que en este video revelaré nombres, datos personales y el país natal de los usuarios de los cuales hablo, yo no soy ningún doxer y toda la información que muestro aquí está completamente pública. En este video, por fin revelaré la verdad definitiva de lo que realmente ocurrió con Darkita Kawaii. Así que asegúrate de quedarte hasta el final. Sin más dilación, comencemos con el video. ¡Chicos! ¡No van a creerme! Si recuerdan, en el anterior video puse un mono con sobrepeso para que sostenga la puerta y así no entre Darkita Kawaii a esta habitación. Pero, ¿saben qué fue lo que sucedió? El mono con sobrepeso... ¡Adelgazó! No sé si Darkita Kawaii pudo entrar a la habitación, pero ahora mismo me encuentro oculto en un búnker secreto. Esperemos que no me encuentre. Realmente ocurrieron bastantes cosas desde que subí la primera parte de esta investigación. Y si no la viste, ¡coño! ¿Qué haces aquí? ¡Ve a verla ahora mismo! Porque si no viste la primera parte, no vas a entender absolutamente nada de lo que voy a mostrar ahora. En primera instancia, y esto es necesario reconocerlo, la youtuber que mencioné en la anterior parte pidió disculpas por haber dado información falsa. Y está bastante bien reconocer tus errores, pero no sirve de nada si no intentas resolverlo de alguna manera. Y claro, las disculpas están ahí, pero el video también sigue ahí. Y muchas personas que se topen con ese video tuyo van a seguir creyéndose esas mentiras sobre Darkita Kawaii si es que no pones ningún disclaimer o ningún aviso en la descripción o en los comentarios de este mismo video. Y es que la razón por la que estoy haciendo estos videos sobre Darkita Kawaii es más que nada para que la gente deje de creerse esa mentira de que Darkita Kawaii era un hombre o era cualquier otra cosa alejada de lo que es realmente la verdad. Así que mínimamente yo creería que lo correcto sería poner por lo menos en la descripción de tu video en qué minuto te equivocaste para que por lo menos al que se le ocurra fijarse en la descripción se dé cuenta de que la información que diste no era la correcta. Y el tema es el siguiente chicos. Toda esta información que estoy mostrando ahora mismo en estos videos era completamente pública. Y con que cualquier otro youtuber haya hecho una mínima investigación en su momento ya iba a ser suficiente para que no se creara esta gran bola de nieve llena de desinformación. Ahora voy a leerles el comentario de Millie Cookie que me quedó pendiente desde la anterior parte de este video. En este comentario literalmente Millie Cookie nos cuenta toda la verdad de Darkita Kawaii y cuál era el verdadero experimento del que estaban hablando. Prepárense porque van a quedar impresionados. Millie Cookie, hace 3 años. Bueno, voy a contestar algo que muchas personitas me han estado preguntando y es ¿Qué experimento? Bueno, cuando creé el canal lo hice con el fin de responderme una duda a mí misma. A lo que esto le estaremos llamando experimento entre comillas. Y era que ¿Cuántos haters podría recibir un canal con mucho hate en una semana? Pero no sabía la manera de comenzar a ganar haters para comenzar el experimento. Y dado que en ese entonces ya estaba el caso de Darkita Kawaii y el recolor, me guié o mejor dicho, me inspiré en su canal. Simulé otra personalidad, recoloreaba dibujos, etc. La semana ya había pasado y cabe mencionar que comencé a contactarme con Darkita mientras yo estaba haciendo el experimento. Este es un punto muy importante chicos, ya que si recuerdan en la anterior parte mencioné que Millie Cookie era la única usuaria que había intercambiado mensajes privados con Darkita Kawaii. Y por eso era tan importante en este caso. Sigamos leyendo que hay cosas bastante curiosas. Ya tenía que cerrar el experimento porque solo duraría una semana, borraría todos los videos y simplemente abandonaría el canal. Pero sabía, sentía la necesidad de pedir disculpas tras la cadena de cosas malas que hice, por la estupidez que hice. Y así subí el video donde pedía disculpas. Esto es muy importante ya que si nosotros entramos al canal de Millie Cookie y nos vamos a los videos más antiguos, podremos ver que su primer video es en el cual pedía disculpas. Esto debido a que todos los anteriores videos los había borrado. Por lo que les estuve leyendo en el comentario hasta ahora. Si entramos al video en el cual se disculpa, podemos ver que es un simple speedpaint. Pero lo importante está en la descripción. Si quieren, luego pueden ir a leerlo ustedes mismos. El video está público en YouTube y es ella simplemente pidiendo disculpas por haber recoloreado dibujos que a ella no le pertenecían y por haber hecho todas las cosas que hizo anteriormente, como mencionó en el comentario que estamos leyendo ahora mismo. Sigamos. Luego de eso, al ver todo el apoyo que estaba recibiendo de parte de muchas personitas, decidí comenzar nuevamente en YouTube. Pero esta vez de una manera justa y limpia. Pero tras haber parado con mi experimento, Darkita comenzó a mandarme mensajes insultándome, amenazándome con recolorear mis dibujos y insistiéndome a volver al recolor. Pero eso traté de dejarlo pasar. Debo admitir que fui muy torpe en haber soportado algo así. Y seguí como si nada hubiese pasado. Ya pasó un mes luego de todo eso y Darkita subió este video. Se refiere al video de Voy a extrañarte mamá, en el cual Darkita aseguraba que su mamá había muerto. Ya que este comentario que estoy leyendo se encuentra en ese mismo video. Entonces fue ahí cuando le pregunté a través de Hangust si era verdad sobre el asunto de que su madre había muerto. Y me dijo que no. Pero eso no fue lo que más me decepcionó. Sino el que me dijera que lo hiciera yo para tener más visitas. Fue esto lo que provocó que mi amistad con Darkita terminara. Espero haber ayudado en algo contando esto. Y sí, lo sé. Es una biblia, pero no es necesario que lo lean si no quieren. ¿De qué nos podemos dar cuenta? ¿Y qué veredicto podemos dar a través de esta información que nos ha proporcionado el comentario de Millie Cookie? Pues con esto perfectamente podemos intuir que Millie Cookie y Darkita Kawaii ambas eran simples niñas. Que estaban jugando a ser Dios. No, no me crean. Es una broma. Es una simple broma. Por lo que podemos ver, Darkita Kawaii y Millie Cookie siempre fueron unas simples niñas en todo este tema. Darkita por su parte simplemente estaba molestando a la gente y se divertía viendo la reacción de sus haters al ver los videos en los que ella recoloreaba. Básicamente lo hacía todo para llamar la atención. Mientras que por otro lado, Millie Cookie simplemente quería hacer un pequeño experimento o una prueba para ver cuánta cantidad de haters podía acumular en una semana haciendo videos en los que recoloreaba simplemente. Así que podemos descartar perfectamente la teoría de que Millie Cookie y Darkita Kawaii son la misma persona. Ya que no tiene ningún sentido delatarse a sí mismo. Y aparte encima en comentarios. También podemos descartar la teoría de que el canal entero de Darkita Kawaii era un experimento. Ya que la que realmente estaba haciendo un experimento era Millie Cookie, no Darkita. Solo que la gente se confundió mucho al ver el comentario más puntuado de Millie Cookie en el video de Voy a extrañarte mamá. En el cual Millie Cookie mencionaba algo sobre un experimento pero no lo terminaba de aclarar. Y como pudimos ver más adelante en esta investigación lo terminó de decir en las respuestas de su propio comentario. También como dato extra, si entramos al canal de Millie Cookie podemos ver dos videos que son preguntas y respuestas donde podemos escuchar su verdadera voz y ella nos revela datos muy importantes como su edad, su verdadero nombre y de qué país es. Creo que este directo es para agradecerle todo lo que han hecho por mí porque ya somos 630 galletitos. En el primer directo de preguntas y respuestas pues se puede ver que ella no sabía o no se daba cuenta de que la música estaba muy alta y no se entiende la mayoría de cosas que ella dice. La verdad debo admitirlo y es que me da bastante ternura pero vamos a lo realmente importante. Y es que en la segunda parte de su preguntas y respuestas nos revela su verdadera edad y con esto podemos sacar un estimado de cuánto tenía Darkita kawaii. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¡14 años! ¡14 años! Si Millie Cookie tenía esa edad y se hablaba con Darkita kawaii podemos deducir qué Darkita tenía entre 12 a 14 o 15 años. Ese es el intervalo de edad en el cual pudo haber estado Darkita kawaii en ese momento. Yo diría que en ese entonces quizás tenía un poco menos de la edad de Millie Cookie ya que a Millie Cookie se la nota más madura mientras que Darkita kawaii es un poco más infantil. Teniendo en cuenta que pasaron 4 años desde ese momento podemos deducir que Darkita kawaii ahora tiene entre 16 y 18 o 19. ¡Feliz cumpleaños Darkita kawaii! Luego, más adelante en sus preguntas y respuestas Millie Cookie nos revela que se llama Emily de ahí viene su nombre porque a Emily le quitas la E y queda Millie y también nos cuenta que es de Chile o sea que es chilena. Esto sí que no nos dice nada sobre Darkita kawaii. Lo que más me decepciona sobre todo este camino que he tenido que recorrer para llegar a la verdad de Darkita kawaii es que nadie se dedicó a hacer una investigación real. Todos simplemente decían teorías locas y al final se terminó creando una bola de nieve enorme llena de desinformación. Es lo que más rabia me da. Desde siempre el tema de Darkita kawaii me ha parecido bastante ridículo siendo que le daban demasiada importancia a una chica que hacía recolor. La gran mayoría de usuarios que hicieron su video en su momento se enfocaron más en engrandecer el odio hacia esta usuaria que responder las preguntas que abundaban acerca de ella. Son usuarios ridículos como el Tlexbedo que como vimos en la parte anterior se enfocaba más en crear videos al respecto porque le daba visitas a informar a su audiencia acerca del tema que se estaba tratando. Sumado a los cientos de usuarios pequeños que tenían que repetirse a sí mismos que no tenían envidia de Darkita kawaii siendo que ellos mismos provocaban el principal problema que tenían con ella la fama que tenía Darkita kawaii. Toda esta información estaba al alcance de prácticamente cualquier persona en internet incluso la llave para resolver todo este caso que era Emily. Se enfocaban más en las teorías estúpidas y ridículas que dejaban la gente en los comentarios que en analizar detenidamente toda la situación para llegar al meollo de este asunto. Los videos de Emily Cookie han estado ahí tres años sin que ningún creador de contenido competente haya tenido la decencia de confirmar la información que quiere transmitirle a su audiencia. Y si algo nos ha demostrado la funa hacia el pupper hispano con el caso de Darkita kawaii es que los creadores de contenido con mayor difusión son los más incompetentes a la hora de investigar. Excepto por mí. Es realmente decepcionante ver la cantidad de videos que hay desinformando sobre este tema. Como por ejemplo los más de 10 videos que le dedicó el plexpero a Darkita kawaii haciéndole hasta incluso una maldita canción. O en Tuning Day Ese es Darkita kawaii Este es su social boy Esta es una crítica Múltiples denuncias ya Múltiples denuncias ya y pone la porquería de restricción de edad que pone YouTube en cualquier video. Por bastante tiempo se ha criticado y se ha especulado bastante sobre la verdadera edad de Darkita kawaii la usuaria que ya bastantes usuarios le han dedicado una gran saga de videos y este también es mi caso. Más que todo en un comentario que dejó la usuaria Jessie en un video de Danny Noob Yo no creo que tenga 7 o 8 años porque le pregunté a una de sus amigas y me dijo que tiene 16 y que es un experimento social Increíble el comentario de Jessie la verdad está lleno de fuentes muy confiables Decía que esto era un experimento social y que también esta usuaria tenía 17 años o 18 por ahí y esto la verdad tiene bastante sentido En serio me vas a venir a decir que esta chica es Darkita kawaii solo porque Jessie puso eso en un comentario de un video random Chicos no le crean nada al Plexpero está embarazado de hace 9 meses y está a punto de tener un hijo eso hizo que pierda la cordura Bueno ya hablando en serio realmente me costó mucho hacer estos dos videos Chicos de verdad les pido todo su apoyo en esta última parte que es la realmente importante Compartan el video con sus amigos suscríbanse y comenten que tal les pareció No olviden dejar su like y yo sin más que decir me despido aquí y nos vemos hasta un próximo video o una próxima animación Adiós It is a wonderful life Please could you kiss my name When the music's over Turn off the light It was such a sweet time Could you pray for me my friend It's starting over time Take over the night Take over the blue time If you heard that screaming Shout in your mind Take over the sign Take over the shooting star All I was talking about All I was talking about Was you We'll be I will be I will be